¿Pero qué pasa con las universidades? Mañana algunos centros académicos de este tipo van a comenzar también clases. Pero para profundizar mucho más, vamos a ir con Viviana Villate para que nos cuente cuántas universidades están listas para operar, Viviana, y además de eso, ¿qué están diciendo los rectores? Juanita Televidentes, muy buenas tardes. Pues según ASCUN, que es la asociación que reúne universidades públicas y privadas, son cerca de 88 universidades que ya están listas para poder operar en alternancia. Las universidades se han venido preparando desde el año pasado, incluso algunas pudieron operar durante dos meses en alternancia, y esto les permitió darse cuenta de algunos retos que enfrenta la educación para este 2021. Aquí les contamos más detalles de este retorno a las clases presenciales en las universidades del país. Faltan pocas horas para iniciar el año académico y las universidades también se prepararon para recibir el aval de la Secretaría de Educación y poder operar. La Universidad Javeriana es una de ellas. Iniciamos este próximo 8 de febrero con clases que van a seguir cinco modos de enseñanza, presencial, presencial con alternancia, combinado, donde hay estudiantes que están presentes en el aula, otros que están remotamente. Este regreso representa un reto para la educación, sobre todo para los docentes quienes tuvieron que cambiar su metodología a la hora de enseñar. Un salón que tiene un aforo hasta de 14 personas, con ventilación, con cámaras y en simultáneo voy a estar dando la clase para aquellos estudiantes que estén en sus casas. Fueron cerca de 4.500 millones de pesos los que se invirtieron en protocolos, ampliación y adecuación de la infraestructura y serán alrededor de 5.000 estudiantes que retornarán en alternancia. Pero realmente somos muy conscientes de que tenemos una familia y personas alrededor de que cuidarnos. ¿Y cómo se maneja el aforo? Y en las universidades sí tenemos un aforo, es el 35% de la matrícula y franjas horarias. Podrán tener su actividad académica entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y después de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Sin embargo, para la educación pública el panorama es algo diferente. Por ejemplo, la Universidad Distrital aún se encuentra finalizando el segundo semestre de 2020 y a la espera de recursos del Estado para implementar sus protocolos. Para el siguiente semestre, o sea el primero del 2021, vamos a preparar un plan para ir integrando virtualidad con presencialidad, sobre todo en las clases prácticas, esto es en los laboratorios. Aseguran que se requieren alrededor de 3.500 millones de pesos para adecuar las 15 sedes de la universidad. Aunque en su mayoría las universidades privadas han podido ir implementando estos protocolos para poder volver, la historia en las universidades públicas es un poco diferente como lo veíamos en el informe anterior. Ellos apenas hasta el mes de marzo van a poder empezar su año académico, por lo que van a utilizar estos meses para poder adecuar esas necesidades para que los estudiantes puedan volver. Y adicionalmente la Universidad Distrital aseguró que para el 2021 mantendrá la matrícula cero para garantizar la educación en estos estudiantes. Por lo pronto es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana, profundicemos. ¿Cómo están preparadas las universidades para el regreso a la presencialidad? Por eso está con nosotros Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Director, ¿están listos para empezar un semestre en las aulas? ¿Cuántas universidades ya cumplen con estos protocolos? Desde la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN podemos indicar que las 88 instituciones de educación superior asociadas y por la información que tenemos todas las instituciones de educación superior colombianas se encuentran con los protocolos indicados por el Ministerio de Salud aprobados, cumpliendo todas las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional y desde luego autorizados por los entes territoriales. De tal suerte que la prestación del servicio está garantizada en la educación superior para este primer semestre del 2021. Es importante el retorno a la presencialidad, toda vez que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una parte práctica fundamental en la formación de los estudiantes. Claro, es necesaria. ¿Pero cómo están preparados ante eventuales contagios, director? Los protocolos de las instituciones de educación superior están acogiendo los protocolos de salud del Ministerio. En caso de que se llegase a presentar alguna situación de contingencia o de emergencia por la identificación de un caso de contagio, se procede al aislamiento y se procede a evaluar qué tan necesario suspender la actividad, por cuánto tiempo se suspenderá. En todo caso, la idea es garantizar la salud y el bienestar de todos los integrantes de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes y los docentes. A propósito, director, ¿cómo estuvieron las matrículas este año en comparación con los semestres del 2020? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los índices de deserción? Los estudiantes son hoy mucho más conscientes que la única posibilidad de continuar desarrollando su proceso formativo es adaptándose a las condiciones de alternancia que actualmente se ofrecen, una parte práctica desarrollada en los campos y una parte teórica desarrollada por medios virtuales, y esa es la forma como podemos ir adelantando estos procesos. Esa deserción, entonces, consideramos que sea mucho menor de la que sufrimos el año anterior, que pudo estar bordeando para el segundo semestre un 15% de los estudiantes antiguos que no continuaron y seguramente un 20% de los estudiantes, según las libras, que no accedieron a educación superior. Pero es un porcentaje clave. ¿Han pensado en alguna alternativa que facilite a los estudiantes su regreso? Por ejemplo, descuentos en las matrículas. Hay descuentos de matrículas, becas, hay campañas que buscan apoyar estudiantes de menores condiciones económicas, pero también aquí hay que sumar el gran empeño y el gran esfuerzo del gobierno nacional por facilitarle recursos directos a la matrícula de los estudiantes. Ustedes saben que en las universidades públicas la matrícula cero ha sido un proyecto del gobierno, y de la misma manera en las universidades privadas, a través del ICTEX, se han dispuesto unos recursos para que los jóvenes puedan tener su valor de matrícula y no vean interrumpidas los procesos de formación por situaciones económicas. Gracias, Oscar Domínguez, el director ejecutivo de ASCUM, por su tiempo.